Los ciudadanos están a saber cómo ha sido ese debate interno y los medios de comunicación informan, como han informado en otros casos, quiénes conforman los diferentes tribunales. ¿Con las fotos? Pero es que son públicos. El Tribunal Constitucional tiene caras, tiene nombres y tiene apellidos. No son desconocidos. Hay una necesidad, hay un interés y se conocen. Y entiendo que sobre un debate intenso en el que han estado debatiendo durante tres días no llegaban a una conclusión. Es más, se pedía formar un grupo de expertos para llegar a una resolución y uno de los miembros fuerza realmente esa votación y tan ajustada de 6 a 5, pues quiere decir lo que ha sido ese debate. Entonces entiendo que evidentemente hay una necesidad en la población y los ciudadanos en saber por qué han llegado a esa conclusión. Y en máximo cuando no hay una, hemos vivido un año duro, no, lo siguiente, durísimo, y sobre todo para las personas que han perdido la vida. Que han perdido la vida y encima con un ordenamiento jurídico que no preveía este escenario, como saber qué ordenamiento jurídico a qué nos podíamos atener para tener una respuesta rápida. Y como decía la ministra, para poder salvar vidas. Lo que decías de alguna manera, matar al mensajero, hombre, pues sí que es pertinente que sea justamente Vox, porque justamente el primero, el voto, si fuera consecuente hubiese votado en contra, si hubiese sido consecuente, pero bueno, estamos acostumbrados a sus momentos de incongruencias y de shows, pues hubiese votado en contra de ese estado de alarma, y luego los siguientes, seguir con esa forma de, en vez de estar a uno, de, en vez de estar a uno,